Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felices por el Mundo por las pantallas de ElCentro.cl En esta oportunidad les contaremos nuestra experiencia en Cartagena de Indias. Así que recuerden suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video de Felices por el Mundo. En julio, en vacaciones de invierno, tuvimos la oportunidad de ir junto con amigos a Cartagena de Indias, un destino que queríamos visitar hace mucho, mucho tiempo y por fin pudimos concretar. En algunas oportunidades se encuentran vuelos baratos directos a Cartagena de Indias, pero al cotizar encontramos la mejor alternativa y se las contamos ahora. Así que este es un dato de Felices por el Mundo. Conviene mucho más comprar un vuelo directo a Bogotá, Bogotá-Santiago y de vuelta, el cual nosotros compramos por 220.000 pesos por persona y esto va a depender de la temporada, por supuesto. Luego tuvimos que comprar pasajes de ida y vuelta de Bogotá a Cartagena. Nosotros pagamos 84.000 pesos chilenos por persona. Entonces de esta forma, conjugando todo, sumando todo, nos dio un total de 304.000 pesos en julio, que era la temporada alta y fue mucho más barato de los 450 o 550 que habíamos cotizado. Además, aprovechamos esta escala armada por nosotros mismos para poder conocer Bogotá. Una recomendación, si van a armar ustedes mismos, dejen a lo menos un día de diferencia de un vuelo u otro, por si acaso existe alguna variación en el horario. Pasa que las aerolíneas actualmente están cambiando los horarios como si nada. Entonces recuerden, dejar un día de diferencia para que así, si la escala se atrasa un poco, no pierda la conexión. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde a Bogotá, dejamos las mochilas en el hotel y luego de eso salimos a recorrer. Un imperdible es visitar el Cerro Montserrate, el cual tiene más de 3.000 metros de altura y se puede subir en teleférico y bajar en película o viceversa. En la cuenta de Instagram dejamos un post con toda la información, los precios de entrada, hotel, vuelos, qué hacer en Bogotá, así que los invitamos a que den like y guarden las publicaciones porque les pueden servir en el futuro. El segundo día, antes del vuelo, aprovechamos de recorrer el casco histórico de Bogotá, visitando la Catedral y la Plaza Bolívar, una de las más conocidas. Por error, llegamos a un parque de los enamorados, el que también fue un parque que nos encantó. Luego nos dirigimos al aeropuerto El Dorado, que es uno de los aeropuertos más grandes de Sudamérica, a tomar nuestra conexión hacia Cartagena de Indias. Es un vuelo de una hora y media aproximadamente, el cual se siente muy, muy rápido y llega a un lugar donde la temperatura cambia radicalmente y ya tiene un tono mucho más caribeño. Exactamente, se siente el calor cuando uno baja de ese avión. Si se van a quedar en Cartagena, hay tres sectores donde lo pueden hacer. Uno de ellos es Boca Grande, el sector más nuevo, con hoteles, exclusivos y buenos precios, pero se encuentra más alejado del casco histórico. Y requiere mucho taxi para movilizarte, lo cual va a encarecer tu viaje. Exactamente. La segunda opción es la ciudad amurallada, donde se divide la historia, tiene precios un poco más altos, pero la ventaja es que está cerca de todo, estás en el epicentro de todo. Y puedes caminar para todas partes. Por último, y donde nosotros recomendamos, es el barrio Jeksemaní, que queda al lado del casco histórico, está a pasos de la ciudad amurallada, es mucho más económica, los precios de restaurantes son mucho mejores y hay vida nocturna, vida... Espectacular. Mucho movimiento. Mucho movimiento. Ahí están los murales, están las calles con los banderines, con los paraguas. En Jeksemaní es donde se vive el color y la fiesta de Cartagena de Indias. Colombia y Cartagena. Lo que sí también mucha gente pregunta si es peligroso viajar a Colombia, podemos decir que Cartagena de Indias es una ciudad altamente turística, está muy protegida y es muy segura. Hay movimiento día y noche y la verdad nosotros no tenemos ningún problema. Exactamente. En otras publicaciones van a encontrar el precio más detallado de cada una de las actividades con las cuales nosotros realizamos, tanto las estadías como los tours y los lugares que conocer. En este capítulo les contamos de forma general algunos de los lugares que visitar si están en Cartagena, así que aquí van las recomendaciones. Primero, recorrer las calles de la ciudad amurallada, perderse por las calles de la ciudad amurallada, se vive la historia y es realmente maravilloso. Además, que tienen que saber que está catalogada como una de las ciudades más lindas del mundo. Por supuesto, tienen que visitar Isla Rosario, ya que si bien en Cartagena hay playas, pero no son tan bonitas, en el fondo son con arena oscura, y en las playas de Islas del Rosario van a encontrar estas playas mucho más paradisiacas. Proban las exquisites, dentro de las cuales van a encontrar muchas arepas imperdibles, como es la arepa de huevo en la mañana y les va a encantar. Yo preferí la de queso. Si pueden visitar Isla Grande, tienen que ir y quedarse allá. Es una isla que, como su nombre lo dice, es bastante grande, se siente en la tranquilidad, te puedes quedar en hoteles que son eco-hoteles y son sustentables y te sirve para poder desconectarte de todo. El internet llega a ratos, electricidad hay a ratos, pero el lugar es soñado. Si quieres fiesta, hay muchas opciones en Cartagena y sus alrededores, dentro de las cuales hay un tour que se llama Cholón por Eber, el cual tiene la particularidad de estar toda la tarde en la fiesta, en medio del mar, es un pequeño banco de arena con quitasoles y música. Incluye el almuerzo más encima, así que está espectacular. Los precios de los tours completos los dejamos en un post detallado, así que invitamos a que lo puedan revisar. Está en pesos colombianos, en pesos chilenos y en dólares. Deben visitar y disfrutar de la ciudad tanto de día como de noche. Otro dato, Playa Blanca de Barú, si bien es una de las mejores playas que pudimos visitar, a nosotros no nos gustó tanto, pero igualmente es un imperdible que tienen que visitar. En un próximo video les vamos a contar por qué no nos gustó. Muy cerca de Barú se encuentra el aviario nacional, que fue un lugar que nos encantó. Pueden ver el post también con más información de las entradas. Hay que agregar que es un tour idealmente para las familias. Un city tour para conocer los lugares más importantes de Cartagena es un imperdible y lo mejor de todo acá en Cartagena y en Colombia en general, que el precio es muy barato. Hacen el mismo city tour de noche en la rumbera. Es algo muy especial, vas recorriendo la ciudad, en medio que vas bailando, disfrutando del momento, con música. La rumbera por si acaso es una micro, una micro adaptada, un bus adaptado con música a todo chancho. Música, luces, todo. En un próximo capítulo les contaremos de mucho más detalle y los lugares que pueden visitar en Cartagena de Indias con precios y todo lo que les puede servir para programar un nuevo estilo. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Felices por el Mundo y recuerden que si quieren revivirlo pueden hacerlo en todas las plataformas de elcentro.cl Recuerden seguir nuestra cuenta de Instagram Felices por el Mundo donde encontrarán muchos tips para viajar. Y los esperamos en un nuevo capítulo de Felices por el Mundo en las pantallas de elcentro.cl El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl O escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Música Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl